Vamos a ayudar a Raúl Portal Con las notas de su programa Todos preparados que va a comenzar El show de furcios de Mariana Para tirar chivos soy mejor que Marcelo Mírame bien, escoltores Como podrás ver en esa hermosa boca Entran tostos, venas y alfajores Mariana, queremos pedirle algo a esta cenicienta Que haga el conejito porque nos recalienta Lo que vos haces para mí es una gloria Si el conejo quiere fiesta, acá tienes zanahoria Marte en mi obra, la cenicienta Mi carruaje tiene hermosos caballos Gastón nos ha contado que después de las doce Vos te convertís en un bagallo Igual te damos tu suegro boludea y te reís a carcajadas Si no me río gazón, me cae bien a patadas Si sos la cenicienta, toma baile delantal Los gallegos te mandan a limpiar el canal ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Mariana Fabiani! ¡Bravo!